¡Hola gente! mis chupeticas de pollo ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo los está tratando la vida? ¿Cómo les va? muy bien si no me conoces soy tu amigo Pinceladas ayer compartí un vídeo hablando de los problemas que tiene la economía y antes un vídeo hablando del impacto negativo de los drones si quieres dejar tu opinión por favor te voy a dejar los enlaces en el comentario fijado esos dos vídeos los voy a compartir con el equipo del juego van a venir tres vídeos más donde voy a hablar también de los que bajan de liga así que bueno espero que esas cosas ayuden a que el juego tome un poquito de conciencia y acomode esos aspectos hoy te presento el trailer nuevo del titán que viene en la actualización 7.2 cómo funciona las habilidades los anclajes de armas y luego te voy a explicar cómo matarlo muy fácil así que si te gustan estos consejos dale like al vídeo y suscríbete al canal su diseño el diseño del titán nuevo está basado en la vieja escuela como la natacha el beat ya si el cosac es un diseño bastante tradicional que nos hace recordar el inicio del juego a mí no me gusta mucho el diseño pero bueno se ve hoy lo vi estaba bien llamativo si como que tiene pinta de que va bien va a tener dos modos caminando y otro volando cuenta con dos anclajes alfa y uno beta los misiles van a ser una opción interesante pero a corta distancia las escopetas y las armas eléctricas van a darte un mejor desempeño con este titán nuevo caminando las armas nuevas que también vienen en la 7.2 van a darte la oportunidad de dispararle a los enemigos por encima de los edificios así que si vuelas y activas estas armas nadie se va a poder esconder de ti cuando está volando activa estos misiles bastante bastante interesante en el modo vuelo va a tener sigilo y cuando llega a la altura máxima va a activar estos cañones que lanzan misiles estos misiles van a ser tan fuertes que van a afectar muchísimo los escudos físicos vas a poder esconderte si cuentas con escudos de energía como el absorbente o el Aegis si vas a utilizar este titán y te encuentras con algún enemigo de frente con alguna habilidad fuerte este titán nuevo cuenta con un pulso electromagnético que desactiva ciertas características de los enemigos por lo cual esa opción te va a permitir hacerle frente a estos y poder destruirlo si el pulso electromagnético afecta al objetivo y a lo que esté al lado así que bueno hay que estar pendiente de cómo funciona muy bien sin duda alguna una opción interesante si te gusta volar y tener sigilo ahora mi opinión acerca de esto nuevo el titán que vuela de verdad que los robots como el Aoyun el Hawk y el Titan Aomin en su momento fueron muy fuertes si fueron demasiado fuertes que afectaron muchísimo la meta actualmente siguen siendo buena opción así que volar es una habilidad buena si el sigilo pues tienes el antisigilo para poder hacerle frente estos misiles que va a lanzar se los voy a mostrar aquí rapidito estos misiles que va a lanzar cuando está volando en la traducción en el script la transcripción oficial del juego en inglés dice que te puede golpear a través del escudo físico hay que ver cómo funciona ese daño por salpicadura qué tan fuerte es que va a afectar los escudos físicos sin duda alguna los titanes como el Artur van a ser afectados mucho por estos misiles y los robots pienso que mucha gente ya tiene los drones con escudos con microchips de escudos así que bueno esta habilidad no va a ser tan determinante al menos que bueno estés en ligas bajas y te consigas a un tanker ok la otra habilidad el pulso electromagnético la vas a poder combatir fácilmente con anticontrol pero si tienes un titán como el Novenz tienes que cuidarte ya que te va a desactivar los enlaces o cita que pues afecta bastante al Novenz y también a la Unbin a todos los titanes les coloco un ejemplo así se va a ver volando más que todo va a tener como un vuelo como si estuviese flotando no va a ser un vuelo así tan fluido y así se va a ver caminando cuéntame en los comentarios qué tal te parece y cómo te imaginas que puedes hacerle frente a este titán nuevo yo te lo voy a explicar así que bueno quédate atento allí acá lo tengo las dos opciones más fuertes van a ser estas que te voy a presentar el Aoyun como número uno ya que mucha gente ya lo tiene se lo ha ganado etc etc el piloto legendario Yang Li le da la habilidad de anti sigilo mientras el Aoyun está volando por lo cual va a funcionar muy bien para hacerle daño masivo al titán nuevo armas como la Ember o como la Calamity tienen un excelente desempeño yo le colocaría módulos pasivos que aumenten el daño si el anti control te lo muestro como una opción pero yo casi no le coloco anti control a los mata titanes si como el Hawk y sin duda alguna el módulo activo con el Aoyun va a ser la marca de la muerte siempre y cuando tengas al piloto Yang Li la otra opción fuerte es el mata titanes tenemos el Fafnir como otra opción pero muy poca gente lo tiene así que bueno digamos que está allí el Hawk sin duda es lo más letal que hay actualmente en el juego en contra de los titanes yo lo equiparía con módulos que hagan más daño si no tengo un drone de ataque si tengo un drone de ataque ya sabes que yo por lo general utilizo es cloaking unit el módulo activo si le voy a colocar sin duda alguna el anti sigilo las armas pues de acá hay distintas armas de alcances de 500, 600, 700, 800 te va a funcionar bastante bien con el Hawk y bueno de verdad que yo le voy a utilizar este piloto legendario porque va a utilizar este piloto legendario este piloto no me gusta mucho a mí pero si se pone de moda el titán nuevo este con sigilo voy a activar el anti sigilo le voy a lanzar el kamehameha y durante esos segundos voy a tratar de paralizarlo si habría que probar si esto funciona bien o no funciona yo me imagino ojo me imagino que activo el anti sigilo o sea le lanzo al kamehameha activo el anti sigilo el jugador va a bajar al titán o sea lo va a sacar del anti sigilo y lo voy a poder paralizar es lo que me imagino de todas formas existen muchos drones que también tienen esa habilidad de paralizar cuando lo atacas entonces bueno estas dos opciones son bastante fuertes gente es lo que yo les puedo ayudar para que tengan ideas de cómo hacerle frente a este titán nuevo vamos a ver cuando llega oficialmente a la tienda de los titanes quizás pasen cinco o seis meses así que bueno si tienes algún titán actualmente el juego está sacando demasiadas ofertas del 25% menos para subir las cosas yo te diría que aproveches para que subas ojito subas las armas y subas los módulos pasivos esas dos opciones van a ser muy pero muy positivas para que tu titán tenga un excelente desempeño un titán a nivel 90 y 100 ya funciona muy pero muy bien así que bueno si tienes un titán trata también de subirlo de nivel a un nivel bastante como el 90 o el 100 no sé por cuánto tiempo van a sacar estas ofertas del menos 25% antes sucedía muy pocas veces ahora está sucediendo consecutivamente así que bueno gente espero que te haya parecido interesante este vídeo dale like si te gusta suscríbete al canal y déjame tu opinión de todo esto no se te olvide que estoy sacando vídeos casi que todos los días se les quede bastante gente bye bye